Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene 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 corazón ¡Oiganos! ¡Y ahora nos vamos con esto de la cosecha! Se acaban las papas, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los ciruelos, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Si no me quisiera no andaría diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando Y mira mi vida, cuánto, cuánto llanto Si no me quisiera Porque sufres mi amor Porque lloras mi amor Porque sufres mi amor Porque lloras mi amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, 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 tiburón Tiburón a la vista, bañista Un tiburón quiere comer De mi pellejo no va a poder Tiburón, 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 tiburón Tiburón a la vista, bañista Y esta va dedicada especialmente para todas las quinceañeras Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera, quiéreme a mí Quinceañera, antes de sí Quinceañera, quiéreme a mí Quinceañera, no se sienten todavía amigos Porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí Tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que Hasta que guapacha Guapacha, guapacha Ta buena pa' gozar Guapacha, guapacha Ta buena pa' bailar Guapacha, guapacha Ta buena pa' gozar Guapacha, guapacha Ta buena pa' bailar Oye, vena Dame una fumada El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena Ay Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Ay Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Chúpale pa' allá Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Yo no hago más 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 Que verlo su par Y ahora nos vamos hasta la playa, con los cangrejos Cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a las nenas, que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con su rabo parado, que parece una antena Y esta chico va para todos los negros, los negros como yo Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le puse diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá Con ese gordito mamá sí me casó Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá sí me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Ay, quiero probarte negrita Que esta cumbia se baila Quiero probarte negrita El tambor es la cumbia que quema Al sonar el tambor La cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llama Ay, la cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llama Esta cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llama Ay, la cumbia se baila Prendiendo la vela Prendida en llama ¡Fuera, mamá! ¡Eh! ¡Gózala, pelón! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Fuera! 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 ¡Ay! Quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Como un paquete de vela Al sonar de la caña Como un paquete de vela Al sonar de la caña ¡Ay! Siento en mi cuerpo calores Siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores Siento calores en mis venas Es la cumbia que quema Al sonar de tambores Es la cumbia que quema Al sonar de tambores ¡Fuera! 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 Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Ey! 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 Un día sé que me quieren Yo digo que no es verdad Un día sé que me quieren Yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la dejen Como el finito a mi lado Tiene miedo que la dejen Como el finito a mi lado Oye El acto musical de México Costa Brava Un día sé que me quieres Yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje Como el finito pilando Tiene miedo que la deje Como el finito pilando Pedro Barrio La Quitorro Bueno más, bueno más Epa, epa caballo La Quitorro ¡Gracias! Y seguimos bailando y seguimos gozando Claro que sí mi gente, la gente que está en la parte de adentro Ya está disfrutando del bailongo Así que la gente que está por la parte de afuera Pasen a divertirse Que la música apenas está iniciando Y seguimos con más música Y esto se llama a cargo de sus amigos de Costa Brava Hay, pero hay, Rosita Y dicen, ¡Hechas en la vida! Yo no sé qué le pasa a Rosita Que la veo conmigo indiferente Yo no sé qué le pasa a Rosita Que la veo conmigo indiferente Y me dice toda la gente ¿Por qué no le hago la visita? Y me dice toda la gente ¿Por qué no le hago la visita? ¡Oye! ¡Échate un día! ¡Ay, Rosita, no te pongas brava! Que tú eres para mí muy bonita ¡Ay, Rosita, no te pongas brava! Que tú eres para mí muy bonita Te prometo hacerte la visita Para que no te estés enojada Te prometo hacerte la visita Para que no te estés enojada ¡Ay, Rosita, Rosita, Rosita! Pronto pasaré por tu casa ¡Ay, Rosita, Rosita, Rosita! Pronto pasaré por tu casa Pero el día en que te hagan la visita Te llevaré para mí también serenata Pero el día en que te hagan la visita Te llevaré para mí también serenata ¡Ay, Rosita, Rosita, Rosita! ¡Ay, Rosita, Rosita, Rosita! Pronto pasaré por tu casa Pero el día en que te hagan la visita Pronto pasaré por tu casa Pronto pasaré por tu casa ¡Ay, Rosita, Rosita, Rosita! Pronto pasaré por tu casa Pero el día en que te hagan la visita Te llevaré para mí también serenata ¡Ay, Rosita, Rosita! ¡Ay, Rosita, 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 Rosita! Vaya, Pedro Otelio Riva, riva, riva Viejo borracho Por ahí me saludas a... A José Flores Viejo, Viejo al Beau Oye Calle rompedor Calle rompedor Pecha, cabeza, cabeza, cabeza El hombre, el hombre de las mil batallas Leonel Ramos Lo insisto en su cuida mágica El hombre, el hombre de las mil batallas 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 Mueve, cuchi, cuchi, mami El resto volador 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 Así, 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 así Y yo muevo lo que más me gusta Y yo muevo lo que más me gusta Es que me hayas engañado La tristeza Es que me hayas engañado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa ¿Cuál fue la causa Y el motivo ¿Por qué te fuiste? Si yo Te quería mucho Te adoraba tanto Con todo el corazón ¿Por qué? 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 Si yo Te quería mucho Te adoraba tanto Con todo el corazón 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 Chiquilla cariñosa, me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Y llegó la cumbia Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Chiquilla cariñosa, me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción ¡Los amores cumbias! Ya como tú lo sabes, son ser cabaleón Y esto se baila Pasito para adelante y pasito para atrás Y al ritmo y a sabor Del cabaleón Y moviendo la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Chicas el coro Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Sa, 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 sa Y ahí se va ¡Suscríbete! 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 Esta no sabe la cual Música 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 Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Ponganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Ponganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Salgan a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Salgan a bailar a la güera Que es así que está charguera Salgan a bailar a Zenobia Porque se queda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' dentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' dentro Salgan a bailar 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 Ok mi gente Vamos todos los bailando El mano arriba Salgan a bailar 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 ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Cuánto reto! ¡Cuánto reto! Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablador y latoso Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, no sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablador y latoso Perico comadero ¡Eso! ¡Eso! Vamos a bailar, campeón, sin la pata y sin camisa Vamos a bailar, campeón, sin la pata y sin camisa Con cuatro velas prendidas, con una botella de ron Con una vieja bailarina, que va a ser y medio Que pone mucho cuidado con la vida Que vale bien con su cariño, que yo que pone la cosa Que me hizo ver hasta candela Cuidado que me quema, bueno pues 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 Estarse escuchando al DJ ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar, campeón, con los zapatos en la mano Vamos a bailar, campeón, con los zapatos en la mano Vino un viejo ensapatado y me dio un troco pizón Vino un viejo ensapatado y me dio un troco pizón Mucho cuidado con el acero Que ya no ven yo y en el pie Me dio un pizón aquí en el calle Que me hizo ver hasta candela Cuidado que me pisa, bueno pues 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 Cuidado que me quema, 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 bueno pues Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la nena hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva, se machita, se machita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Hojita se va a caer En la mar de toroquín, en el patio de la nena Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, mi viejito playero, que camina la nena, va buscando a la nena Y se va a la playa, con tus cuatro patitas, caminando ligero Con tus ojos parados, que parecen a tener Ay, mi viejito playero, que camina la nena, va buscando a la nena Y se va a la playa, con tus cuatro patitas, caminando ligero Con tus ojos parados, que parecen a tener Tóqueme la nena, va buscando a la nena, va buscando a la nena, va buscando a la nena Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejoras todo 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 Otra Sigue, sigue Yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejoras todo 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 abrir Su tierra me loco Su amor Su tierra se metió Su boca es po' 함께 Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todo le gritan que es fea Y se besan a reír Pero hay thinking La Quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque se vea Sin ella muero Aunque no Aunque no sea Sin ella muero Aunque estés fea Yo tengo una novia linda que me dice que esa fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz es un poco grande, parece retrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, que te vea Y de ella muero, que no crea, aunque no crea Y de ella muero, que te vea, yo así la quiero Estarte escuchando a DJ Ilegal ¡Gósela! ¡Juante Torres, no! Él es Oscar y sus teclados, así Y su nombre, son musicales, para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! ¡Suave, suave, suave! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Rico, rico! ¡Y así, compadre! ¡Súbele, súbele! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! Ella es una linda chica con una dulce sonrisa Y también una mirada que cautiva más y más Tiene cuerpo de sirena y un meneo que te quema Sin que tú te des cuenta ella a ti te hechizará Cuídate porque te atrapará Cuídate si no pronto caerás En sus garras y ya no podrás Escapar de su sensual presión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa pues tiene a la raza Atrapado ya en su sensual presión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta raza con la raza Y no cabe duda ella está muy bien Ella es una Ella es una solo una Ella es una linda chica Con una dulce sonrisa Y también una mirada Que cautiva más y más Tiene cuerpo Tiene cuerpo de sirena Y un meneo que te quema Y sin que tú te des cuenta Ella a ti Ella a ti sí ¡Claro está! Ella a ti te hechizará Cuídate Porque te atrapará Cuídate Si no pronto caerás En sus garras Y ya no podrás Escapar De su sensual presión Ahí viene coqueteando Y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa Pues tiene a la raza Atrapado ya en su sensual presión Ahí viene coqueteando Y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta raza con la raza Y no cabe duda Ella está muy bien Atrapado en su sensual presión Hechizado en su sensual presión Apresado en su sensual presión Y cautivo en su sensual presión Atrapado en su sensual presión Hechizado en su sensual presión Apresado en su sensual presión Y cautivo en su sensual presión Atrapado en su sensual presión Hechizado en su sensual presión Apresado en su sensual presión Y cautivo En su sexual prisión Atrapado En su sexual prisión Tropical San Andrés Venga Botellita les voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a compensar Con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas les voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a compensar Con botellitas me voy a emborrachar Botellita de Jerez Todo lo que digas será al revés Botellita de cualquiera Pidele a Dios que yo te quiera Botellita de Tepache Pidele a Dios que no me borrache Botellita de Calua Pidele a Dios que no se me suba Botellita de la Higuera Pidele a Dios que no me muera Botellita de licor Le pido a Dios que me dé su amor Presionante Con botellitas les voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a compensar Con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas les voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a compensar Con botellitas me voy a emborrachar Botellita de Jerez Todo lo que digas será al revés Botellita de cualquiera Pidele a Dios que yo te quiera Botellita de Tepache Pidele a Dios que no me borrache Botellita de Calua Pidele a Dios que no se me suba Botellita de la Higuera Pidele a Dios que no me muera Botellita de licor Le pido a Dios que me dé su amor Tampano García y su grupo Tropical San Andrés ¿Quién te ha dicho que mi puerta Tiene que ser siempre abierta? ¿Quién te ha dicho que mi puerta Tiene que ser siempre abierta? Va, si vienes cuando quieras Y yo esperando te vuelvas Va, si vienes cuando quieras Y yo esperando te vuelvas Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta para ya renta Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta en la cara Te cerra de la puerta en la cara Cuando me verás llorando Tras de la puerta ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Te cerré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Se ve la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta Y el puro sabor para mi gente de la baseña ¡Ey! ¡Ey! Se ve la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Se ve la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Se ve la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Se ve la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta Con saborcito a pulpo La mosca ciega Ahí viene la mosca ciega Viene y vuela por la mesa Viene y choca con el pan Con el bolillo y la telera También choca con el taco La enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca Y la botella de caguama Charanguense Charanguense Soy, 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 soy El chale pulpo Viene y choca, choca, choca Ya cayó en mis zapatos Le di con el matamosca Pero bolillo siguió volando La mosca siguió volando Y también siguió chocando Chocó con el chocolate Y la conserva de mango Luego vi que se paró En el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle Le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo Pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela Que golpazo se llevó Charanguense Char, charanguense Charanguense, abuela Charanguense Charanguense Y vaya un saludo Para todos los locutores Y programadores De la República Mexicana Sí señor Con cariño Su amigo el pulpo Luego vi que se paró En el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle Le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo Pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela Y a chimuela se quedó Ay mijito Me pegaste Me pegaste Mejor seguimos Bacando con el pulpo Es un mosca ciega Sí La mosca ciega La mosquita ya cansada Se paró y descansó Pero como era ciega Se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato Un caldo de camarón Pero como estaba gonda La mosca ciega Y se ahogó Fineció Se murió No sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos Luego Para todos los paisanos ¡El Istmo! Hoy esto paisano del alma Cuando vayas a las velas Come mucho chitadigo Y ensalada de camarón Por si algo se te ofrece No te falle el corazón Y como lo baila el paisano El paisano lo baila así Así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así Óyeme mi buen paisano, contigo he querido hablar Si tienes mujer bonita, hay que saberla cuidar Porque si tú no la cuidas Hasta el chicle te vas a tragar Y cómo lo baila el paisano, cómo lo baila el paisano El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así Si quieres mujer hermosa, vete al mismo a buscar Aunque algunas son celosas, pero te pueden amar No más tú no las traiciones, porque te pueden madrear Y como lo baila el paisano, como lo baila el paisano, como lo baila el paisano El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así El paisano lo baila así, 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 así Sale, sale, sale calor, sale calor Y todo el mundo los pañalos arriba, los pañalos arriba, mi gente Pañalos arriba, los pañalos arriba, mi gente Y haciendo el ambiente, porque llegó Jimmy a bailar Saludos Y nos vamos a las berlas a mi tierra Contigo paisana, yo quiero bailar Contigo paisana, yo quiero gozar Contigo paisana, yo quiero bailar Contigo paisana, yo quiero gozar Y zapateale, zapateale Un banchero de los tuxtlas Y ellos, ¿qué son? El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Teres es mi lindo amor Por eso le canto yo Teres es mi lindo amor Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Yo le canto esta canción Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Yo le canto esta canción Teresa Y te llevo en mi corazón 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 Teres es mi muñequita Tereza es mi muñequita, con ella me de casa Porque tiene una boquita, que es la que me hace soñar Porque tiene una boquita, que es la que me hace soñar Tereza, te llevo en mi corazón, Tereza, yo te canto esta canción Tereza, te llevo en mi corazón, Tereza, yo te canto esta canción Está veneno, Tereza, yo te doy quer Behind Аstis Tereza es tu leo de tus, mi se sabe decí e 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